Y como decirle algo que no le lastime, pues que ya perdió, ya perdió, y lo digo con el mejor de los respetos, de verdad. El tema de Pepe, si es lamentable también igual, porque hace muchos años, a mí me tocó leer un texto que se llamaba AVEAZUL, y AVEAZUL era un método fascista que la ultraderecha usa para generar toda una estrategia del miedo. Entonces, ellos siguen su manual fascista, y nosotros con votos les vamos a ganar. Lo demás ya es la estrategia. Ellos hablaban de una sorpresita que nos iba a dar, ¿no? Entonces, son esas sorpresas. Pero nosotros a trabajar, con apego a la ley, las autoridades están pendientes, la fiscalía está pendiente, y nosotros denunciando, y tenemos presidenta, y tenemos secretario, y tenemos coalición muy aguerrida. Aquí está Jimmy también, todos nuestros secretarios. Tenemos un gran partido, una gran coalición que sabrá defender y sabrá hablar cuando se tenga que hablar.